Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V Hoy vamos a hacer la siguiente misión Que es la número 42, ya si no me equivoco Y bueno, pues voy con Chop en el coche, no sé por qué He aparecido aquí con Franky y Chop en el coche Y bueno, ya de paso, pues que ven que me ayude a hacer la misión Que la misión sería justamente aquí, ¿no? Vale, pues... Chop, ahí te queda A ver lo que has hecho ahora, ahora seguramente será mi casa Vale, he tenido que llegar a este punto exacto para que me llame Molly Estoy fuera del estudio Vale, tienes que saltar el muro y buscar el coche Y después que son los actores principales y especialistas pueden enseñar Así que puedes conseguir el vestuario adecuado para interpretar un papel o prueba otra cosa Vale, cuando salgas de ahí y dejes atrás de seguridad el estudio Y ahora menos de tiempo, entra ¿Y dónde está Chop? Yo creo que esto se ha ido ya a tu casa, bueno a mi casa En verdad no sé por qué salta a la puerta Cuando aseguro que puedo entrar a fin A ver... Ah, no Busca al actor Vale, el actor me aparece el punto rojo por aquí Así que tiene que estar por aquí muy cerca, ¿no? Tengo armas, vale Tengo bastantes armas C4 también tengo, vale Siempre me gusta llevar C4 Vale, el actor será este Después no queda al actor para quitarle la ropa Vale Pues le meto un puñetazo así y lo reviento, ¿no? Alta de seguridad Me cago en la puta, hostia Otra misión fracasada Tío, ¿me va a entrar un pitío en el oído? Hostia, el pitío me ha enterado, tío Ustedes no pasen nunca De que me entra un pitío en el oído o algo así Tío, qué raro, tío Joder Bueno, ya me va a decir lo mismo, cuergo Entra Busca al actor Vale, el actor está justamente por aquí Y ahora Tengo que intentar no alarmar el de seguridad Porque si no se va a dar por culo Voy a reventar todas las mesas aquí Y a tomar por culo Vale, en principio Voy a esconderme primero aquí Voy a mirar a ver si se queda solo el actor Porque está al lado de esa mujer Vale, la mujer se va a tomar por culo Y ahora, pues Voy a intentar ir aquí Y meterle una hostia Uy, modo sigilo Y le voy a dar una hostia Verás tú, verás tú En mitad al cante Vale A tomar por culo Y lo lleva en plan Como si fuera un chucho, tú En plan Como si fuera Yo qué sé Vaya, qué casualidad Que tiene hasta la misma talla que yo En plan Le está perfecta Sube el coche Vale, vamos al coche A lo mejor por aquí Hostia, el de seguridad El de seguridad Se queda con una cara En plan Vale, el coche es este, ¿no? Al menos ponerle una máscara O maquillaje O algo Vale, en plan Aquí está todo el mundo flipándolo Porque yo he cogido Me he llevado a mi coche Pero esto en verdad No cuadra Porque ¿Cómo coño? Entro yo aquí Y me pongo la ropa De un actor Entro Y nadie se da cuenta De que soy otra persona Es como si No sé, torrente Por poner un ejemplo Suelta el volante ¿Quién va conduciendo? ¿Y yo por qué se maneja Esto tan mal? Despista a la seguridad Y yo por ahora Voy a hacer aquí Un cambio de sentido Tiro por aquí Y lo dejo ahí Torrallado Y yo cuesta muchísimo Manejar el coche, tú Él es para soltar Los pinchos No puede manejar Y el coche Se va como la hostia, tú No la radio, ¿no? No sé lo que pasa aquí, tío El coche Ah, bueno Porque esta la mujer Está cogiendo el volante O algo Y me lo está girando O yo qué sé Porque el coche Se va a una Vamos, se va a bestia Vale, ese ya lo he reventado Ahí a todo Y yo que mi mierda Pasa aquí No sé si es el mando De la Xbox O el coche Que está reventado No sé, cuadra de las dos Pero que el coche Mira ahora mismo Lo estoy tocando el volante Tiro para el lado izquierdo Y es una cosa más rara, tío Para ver lo que hace En el botón rojo Vale Ahora me está llamando Molly Voy a tirar por aquí mejor Llévalo a Hayes Studio Vale, estamos a un kilómetro y pico Ya estamos básicamente al lado Consiguió el coche No sé qué Está todo bien El estudio ya pierde bastante Vale, lo típico Pensamos reequipar La ametralladora Para no sé qué No sé cuándo Y yo el coche Este se maneja súper mal Pero fatal No sé si porque voy con el coche Con la mano En el No sé si Fatal No gira No sé Es que no sé si es el mando De la Xbox O El coche que está reventado Pero va fatal O sea Este coche Es una mierda O el mando No sé qué coño pasa aquí Me tengo que comprar un mando Ya pronto Porque Llevo con este mando Desde que nació Desde que nació La Xbox Básicamente Porque le mando Que me venía de fábrica Vaya Bueno pues Ya hemos llegado Te están labrando Una buena reputación Las compañías de seguro Odian este tipo de reclamaciones A ellos tampoco les gusta Que le tomen por delantera Bastante bien Ya sabe cómo es La gente en el cine Lo irónico del caso Es que soy accionista Mayoritario del estudio Ahora cuando termine la misión Frankin sigue con este traje Porque si se queda con este traje No lo cambio más de ropa Lo dejo con este traje Porque va bien vestido ahora Antes que aparecía Barrendero Yo creo que se queda Ya con este traje No tiene sentido De que ahora Se cambie de traje En verdad Creo que a lo mejor Se cambia de traje Porque yo que sé Tío A lo mejor No sé Pero la ropa en teoría La he dejado en el camerino este Donde estaba el actor No tiene sentido Yo aquí la misión Y yo rayado Si este se va a cambiar de traje O no Parece como un camarero De un restaurante De lujo ahora Pero bueno Pues ya está la misión Totalmente lista No me toques A mí no va a dar ese rollo Ya Ah no Si me quedo con el traje Vale pues Ya hemos pasado la misión Que se llama Infiltrado Así que espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós